Buenos días, queridos hermanos, hermanas, queridos amigos. Nos gustaría estudiar juntos nuestra lección de Escuela Sabática de sábado de 5 de mayo de 2012. Nos gustaría pasar un estudio lindo que habla de la administración y tenemos el ejemplo de José, que es un ejemplo increíble, una persona que demostró dones de administración en todas circunstancias, en todas situaciones y dificultades. Por eso tenemos el gusto de estudiar estos puntos tan importantes, no solo para nuestra administración personal y la administración de la Iglesia, pero también para la formación de un carácter genuino y nuestra salvación. Antes de empezar nuestro estudio, nos gustaría hacer una oración en silencio. Juntos con nosotros está hermana Raquel. Bienvenida Raquel, del Departamento de Publicaciones y su servidor Petco. Nos gustaría tomar un poquito de tiempo para el primer testimonio de la introducción, Patriarcas y Profetas, página 224. Es impresionante cuando dice que un carácter noble no se puede ni comprar, no se puede ni heredar, el carácter es un producto de una vida, es un producto de mucho esfuerzo, de un trabajo increíble, de experiencia, de sufrimiento. Y vamos a ver cómo José se preparó para un servicio importante, para ser como un salvador en su tiempo de toda la área donde él vivía. La primera pregunta habla de un secreto. ¿Qué secreto está escondido en la preparación de un líder, de un administrador? ¿Qué nos puede decir hermana en este tema? El versículo de Lucas menciona el principio de la fidelidad en lo poco, garantiza la fidelidad en lo mayor. Y de hecho José fue un ejemplo perfecto al respecto. Es decir, él lo fue en sus pequeñas responsabilidades en el hogar. Su padre Jacob sabía que lo podía enviar y podía confiar en él, por eso lo envió a ver a sus hermanos, a ver cómo estaban y qué estaban haciendo, si todo estaba bien, por qué le estaba preocupado. Así que esa fidelidad constante, ese principio de obediencia diaria, formó en él y le capacitó por medio del poder de Dios para poder asumir responsabilidades mayores. Ese es uno de los elementos que esta pregunta incluye. Tenemos todavía dos aspectos más citados en versículos paralelos, donde se nos habla que debemos ser conscientes que no nos pertenecemos a nosotros mismos. No somos propiedad única, absoluta e intransferible, todo lo contrario. Nosotros pertenecemos a Dios por creación y por redención. Y la conciencia de nuestra pertenencia a Dios nos dará la posibilidad de ser conscientes del modo en que conducimos nuestra vida, debe ser de acuerdo a la luz que procede de Dios. Y un tercer elemento más es que nos dice que hemos sido comprados por precio y por el precio más costoso, que es la sangre de Cristo. Así que una vez más, recordando que si estamos con vida y si un día podremos gozar de la vida eterna es únicamente por medio de la salvación que Cristo ha preparado para nosotros y que ha proveído. Eso también motivará nuestra obediencia, nuestro gozo en el servicio y nuestra cercanía a Dios. Muchas gracias. Qué interesante. Normalmente cuando hablamos de administración, y en este caso de José, que fue el segundo después del faraón en Egipto, bueno, la gente se imaginan y sueñan que puede ser administradores grandes, tener responsabilidades grandes, pero el secreto de este éxito tan grande es la fidelidad de las cosas pequeñas. Así dice la Escritura. que significa que si nosotros no podemos administrar nuestra propia vida, nuestro propio hogar, si yo no puedo administrar mi día, no me levanto en tiempo, no termino las cosas que yo empiezo, no pago mis deudas, no administro bien el tiempo que Dios me da, entonces, ¿cómo puedo yo un día administrar una cosa grande, ser un administrador de una compañía? De ninguna manera. Las cosas pequeñas es la escuela que mañana va a dar un beneficio muy grande. Es interesante la Sagrada Escritura, tiene tanta sabiduría y tantas cosas importantes para todos nosotros. Vamos a ver en la segunda pregunta, ¿qué lineamientos necesitamos seguir para ser buenos administradores? Tenemos varios aquí también, pero nos gustaría a ver qué tipo de lineamiento nos da el Señor. Porque hay lineamientos humanos también, hay lineamientos de sabiduría humana del mundo, pero el lineamiento del Dios son, que son más valiosos para nosotros. La diversidad de versículos que se presentan en esta pregunta nos permiten reunir distintos elementos como lineamientos. El primero de todos es el relacionado con el Espíritu Santo como guía, como instructor y como consejero en toda buena acción y en la perseverancia de la verdad. Así que una relación permanente con Dios facilita también que Él se comunique con nosotros a través del Espíritu Santo y nos muestre qué hacer, cómo hacerlo y en qué momento hacerlo. La cita de Salmos nos habla de la ley de Dios y el amor a la ley. Con el fin de administrar correctamente, debemos estar en posición de principios firmes que regulen nuestro comportamiento y nuestras decisiones. Y la ley de Dios, en esas diez palabras, en esos diez principios que expone, resume no solamente nuestra relación con Dios, sino también con los seres humanos. Un tercer elemento que las citas nos facilitan en romanos, dice no hay que avergonzarse del Evangelio. Es decir, debemos conducir una vida consecuente. Lo que creemos, lo que ansía nuestro corazón, debe ser transparente. Una relación interna en el hogar, en el puesto de trabajo, en la escuela, en las relaciones públicas en general, debemos ser celosos de la verdad que creemos y vivir a la altura de ella. Un cuarto elemento también en la epístola de los romanos es vivir por fe, no solamente por vista. No limitarse simplemente a lo que es tangible o lo que es materializable, sino realmente vivir a la luz de la verdad, orientándonos de acuerdo a la perspectiva de Dios. Bueno, muchas gracias. Aquí en el primer testimonio, en la primera línea, dice algo interesante. José fue uno de los pocos capaces de resistir la tentación. Es interesante que, comparado con Jesús, porque en la lección pasada sí teníamos varias comparaciones, en el principio de su ministerio, Jesús también fue llevado en el desierto para ser tentado. Y de allá, Jesús demostró que él podía resistir tentación. Antes de entrar en el ministerio, antes de entrar en la obra de la administración, sumamente importante es ese poder de resistir la tentación. Y todo, además, que ya decimos que viene también de parte del Señor. Y prácticamente el temor de Dios, el amor del Evangelio, y la fe de Jesucristo y el Espíritu Santo, no capacita y no hace capaz a resistir la tentación. Porque José tenía muchas tentaciones todo el tiempo. Más elevado está nuestra posición, en cualquier lugar de la vida, más tentaciones tenemos, más posibilidades se abren adelante de nosotros. Por eso, que Dios nos bendiga, para que podamos entender la responsabilidad, el peso de la responsabilidad en que está conectada la administración de la obra del Señor. En la tercera pregunta, tenemos más aclaraciones todavía cómo Dios está formando un líder, un administrador. ¿Cómo preparó Dios a José para ser un buen administrador? Tenemos bastantes versículos bíblicos aquí y nos gustaría tomar un poco más tiempo en esta pregunta. Si reunimos las citas bíblicas y la biografía general de José, podremos distribuir en tres áreas fundamentales el proceso educativo por el cual él pasó. El primero de todos fue en su propio hogar, en su propia familia. Y sabemos que sus relaciones familiares no eran fáciles, no eran muy afectivas tampoco, especialmente por parte de sus hermanos. Y no tenía madre, su madre ya había muerto. Así que ese elemento emocional de la madre tampoco existía más. Pero obviamente la relación con su padre y con su hermano menor le ayudó muchísimo. Ahora, su primer paso a la obediencia y a la fidelidad lo demostró en su hogar. La obediencia a su padre. El Espíritu de profecía nos dice que era obediente por principio. Y eso es algo maravilloso que creo que deseamos para nuestros hijos, pero antes también debemos serlo nosotros mismos. no cuestionar por qué Dios hace cosas en nuestra vida, simplemente aceptar lo que Dios hace y seguirle con obediencia. José había aprendido eso en su hogar. Y ahora que llegamos a la segunda fase de su vida, que es los diez años de existencia con Potifar siendo un esclavo, en ese momento, todos los atributos cristianos y auténticos que había demostrado en su vida, también aquí los ejemplificó y los pudo llevar a término. Y la obediencia, la fidelidad, el ser consecuente, el tener el deseo de servicio, el hacer todo lo que él podía para hacer lo mejor de él, se demostró en la casa de Potifar. Y Potifar mismo lo demostró. Tenemos después otra tercera parte de su vida, que es la estancia en la prisión. Ahora, además de ser un esclavo, era además un prisionero. Ahora estaba reducido a un lugar muy limitado, pero aún allí se destacó por su interés por los demás, su don de servicio, su disponibilidad a la ayuda, inclusive el capataz de la cárcel lo colocó como supervisor de los otros presos, siendo el mismo un preso. Así pues, nos damos cuenta que las dificultades fueron el medio para formar un carácter a través del sufrimiento que llegaría a ser para la honra de Dios. Amén. Muchas veces nosotros evitamos el sufrimiento, no muchas veces, si es posible todas las veces, ¿verdad? También hay una tendencia en general en todos nosotros, por naturaleza, pero especialmente a los jóvenes que no nos gustan a trabajar cosas pesadas, no nos gusta tener responsabilidades pesadas, no nos gusta hacer un trabajo pesado, desagradable, y eso es exactamente el instrumento que usó Dios para formar un líder, para formar un administrador. No fue agradable para José a denunciar sus hermanos al padre y de esta manera, claro, perder las amistades que tenía. No fue fácil para él como esclavo ni como prisionero, pero como tú dijiste, esta fue la forma como Dios enseña a sus seguidores. Que Dios nos bendiga, sin recordarnos también a los versículos de Santiago que dice que bienaventurados son ellos que tolera, que soporta la tentación, porque eso es la forma como nosotros podemos llegar a ser perfectos. Bueno, vamos a seguir adelante en nuestra lección en pregunta número cuatro, ¿qué caracterizaba el carácter, el intelecto y la educación de José? Sabemos que José no fue a ninguna universidad, no tenía este privilegio. En Egipto mismo, Egipto fue muy famoso con su educación, con su cultura y civilización, arte, tenían la escritura pintográfica, tenían mucho avance en la medicina, en la astronomía, en la física, sabían cómo arreglar la agua en el río de Nil, usaban todo eso para su agricultura. Tenían conocimiento, hasta hoy día, muchos no saben cómo fueron construidos las pirámides, que significa que tenían un conocimiento de muchas cosas que hasta hoy nosotros no lo tenemos. Pero José no tenía el privilegio de estudiar a ninguna de las escuelas de ellos. Él fue un pastor con las ovejas de su padre, prácticamente, y allá sí recibí las primeras lecciones de su educación. ¿Qué tipo de educación recibí José tan valioso que él podía ser un administrador hasta el primero en Egipto en estas circunstancias? Bueno, el carácter de José se desarrolló muy asimétricamente, era muy armonioso. Y ese es un elemento muy importante de su vida. O sea, los años que él pasó en su hogar, desde su nacimiento hacia una adolescencia cercana a la juventud, antes de ser vendido como esclavo, él recibió toda la base religiosa en su hogar. Y esa fue tan impresionante para él, que lo preservó todo el resto de su vida. Y era una persona que había aceptado a Dios como un Dios personal. Ahora, el conocimiento, la sabiduría, lo que entendemos por ciencia, el Señor dirigió las cosas de tal modo que fue vendido, no a cualquier persona, sino que el jefe de la guardia personal de Faraón Potifar lo compró. Esto le facilitó el contacto con la flor y nata de la sociedad, es decir, con la clase más alta de ese momento que incluía también los científicos, los sacerdotes y los maestros de la época, porque el conocimiento estaba encerrado en esa área. Así que la relación con Potifar le permitió adquirir conocimientos fundamentales de lo que es la ciencia y el conocimiento en general. Además de eso, de que su carácter como virtudes cristianas había recibido su base en el hogar, ahora recibe el conocimiento en la casa de Potifar. Además, él practicando el dominio propio mantenía un cuerpo hermoso, simétrico, agradable. Y de esa manera, no solamente en apariencia, él era una persona hermosa, porque la Biblia nos lo dice así, sino que también en su carácter era hermoso y aprovechó la ocasión para adquirir el conocimiento que de otra manera no hubiera obtenido. Así que tres áreas fundamentales desarrolló simétricamente en su vida. Qué bueno. Entendemos que José aprovechó de todas las posibilidades, de la desgracia más grande, él podía aprender y convertir el sufrimiento, convertir los problemas, convertirlo a una escuela, una clase de educación más elevada y más grande. Eso es que Dios hace con su Espíritu. Él nos enseña. Y cualquier cosa que sucede en nuestra vida, muchas veces experiencias pequeñas, muchas veces experiencias dolorosas, pero si estamos con el Señor, el Espíritu Santo no enseña, el Espíritu Santo no explica las cosas. Y en la próxima pregunta 5, tenemos la segunda pregunta, que es muy importante, ¿cómo usó los dones recibidos de Dios? ¿Por qué dones tenemos todos? Y seguro los hermanos de José tenían también dones, y sabemos que sí tienen y tenían. Pero José fue un hombre que no solo tenía los dones, pero lo apreciaba. Lo apreciaba y lo usaba en servicio, en constante servicio, al Señor y al servicio a los demás. Y eso hizo que José prácticamente desarrolló estos dones. Es muy importante entender que su servicio no fue solo un servicio pagado, su servicio fue también un servicio voluntario. muchas veces. Y pensando en eso que Faraón lo preguntó en la interpretación del sueño, José dio la interpretación, pero él no paró en esto. Él también explicó y le dio la solución. Una persona en la vida moderna, especialmente aquí en Estados Unidos, que todas las cosas cuestan dinero, él podía decir, mira Faraón, yo te puedo decir qué hacer si tú me pagas, si tú me das esto y esto, yo te puedo enseñar cómo cómo manejar la situación. No solo dejarte saber el sueño, pero no fui esta la intención de José. gratuitamente, gratuitamente, sin ningún compromiso, él dejó saber al Faraón qué hay que hacer y de esta manera, claro, el Faraón tenía no solo un provecho a sobrevivir, pero dice la palabra que él se se enriquece, ¿cómo se llama? se enriqueció todo el gobierno de él de este servicio. ¿Cómo usó José sus dones? ¿Puedes añadir algo en este hermano? Cuando José fue llamado a la corte de Faraón, él había cumplido treinta años, era un hombre maduro que había pasado por muchísimos problemas y ahora el Señor lo había colocado justo en el lugar donde todo el tiempo el proceso de preparación tenía como destino final. Ahora, él da la interpretación, él presenta el plan de trabajo, lo que se debe hacer para resolver el problema y entonces el Faraón le concede a llevar el proyecto y ser el responsable de resolver esta situación y él actúa inmediatamente, él sabía que el tiempo era un elemento básico, así que lo primero que hace de acuerdo al informe bíblico es ir por toda la tierra de Egipto, nos dicen las escrituras, así que él visitó Egipto, todo el territorio y localizó en primer lugar cuáles eran los lugares de producción del grano, eso era fundamental para saber dónde debía reunirse el grano, porque tenía que construir silos, lugares de almacén para guardar el grano, así que primero localizó el área, estudió el área que se le había dado como responsabilidad, así que ya sabía el área de la agricultura, dónde se producía el grano, dónde se producía más o menos grano, el segundo punto era cómo reunirlo, porque obviamente necesitaban crear una estructura logística que implicaba buenas rutas de comunicación y buenos sistemas de contacto para facilitar la redistribución, pero también el almacenaje, así que primero recorre la tierra, después decide el sistema de recolección, el tercer elemento es cómo guardarlo, es decir, cómo almacenarlo, el grano es un elemento perecedero, es decir, se daña y por lo tanto no era simplemente bueno ponerlo en cualquier parte y tirarlo de cualquier manera, sino que si se deseaba preservarlo por siete años y tenerlo otros siete más para que estuviera en buena calidad, en buenas condiciones para que a su vez pudiera ser redistribuido, tenía que ser estudiado la localización, el modo de construcción y los lugares ideales por temperatura, por niveles de humedad para su conservación. Y el cuarto elemento importante es que él estableció centros de administración, es decir, dice que visitó todas las ciudades de Egipto, las interconectó con los lugares de almacén, con los lugares de distribución y los lugares de producción y de esa manera estableció toda una red para garantizar la recogida, el almacenamiento y la posterior redistribución eficientemente. Qué bueno, entonces, podemos decir que sus talentos él le usó y desarrolló trabajando, ¿verdad? Él no no se sintió o no se dedicó a los placeres de que todos los ricos en Egipto practicaban las fiestas y todo eso, no mandó otra gente que hace el trabajo, de ninguna manera, él fue él mismo primero para planificar todo y establecer un buen orden. En pregunta capítulo, en la pregunta seis, perdón, llegamos al climax de la lección, podemos decir. Podemos llegar a ver no sólo que José hizo, pero en qué modo él ganó la confianza del faraón y no sólo del faraón pero me imagina a todo el pueblo y a todos los líderes porque entendemos que José prácticamente se levantó no sólo como un líder local de salvar la situación de esta hambre y de este problema de la agricultura pero él se desarrolló como un maestro se desarrolló como un líder universal sobre Egipto y sobre el faraón. Nos gustaría especialmente profundizarnos en el Salmo 105 el informe que recibimos de el pueblo del Señor o de su espíritu en qué oficio se puede decir tenía José y hasta qué momento llegó él a desarrollar sus talentos como fue apreciado él en Egipto del mismo modo que José con la ayuda del Señor había desarrollado un carácter simétrico que era además multifuncional es decir él no era limitado no es que hacía una cosa y ya no podía hacer nada más era extremadamente versátil extremadamente flexible y su ansia de aprender y de conocer cosas lo hacía tanto más eficiente su labor ahora cuando consideramos el Salmo 105 nos damos cuenta que esa multifuncionalidad esa diversidad y capacidad eficiente de colaborar en diferentes áreas había sido reconocida por Faraón y el Salmo nos habla de los siguientes rangos que él recibió el primero de ellos nos dice que el Faraón lo nombró como señor de su casa así que además de llevar a cabo todo el proyecto que ya hemos tratado además él era el administrador de la casa personal de Faraón del mismo modo que lo había hecho con Potifar pero obviamente la extensión de la casa de Faraón era mucho muchísimo más grande así que él era administrador de ello otro segundo elemento se nos dice que era gobernador de todas las posesiones del Faraón así que además tenía que administrar todo lo que el Faraón poseía un tercer elemento todavía dice que él estaba sobre todos los grandes de la nación es decir él estaba sobre toda la nobleza toda la aristocracia que formaba la el nivel o la clase social más alta de Faraón y otro cuarto elemento además es que él estaba también sobre todos los ancianos y se nos dice que él les debía enseñar sabiduría así pues nos damos cuenta que él recibía responsabilidades civiles y él recibía también responsabilidades dentro de las áreas científicas y se le había dado no por casualidad sino porque realmente había demostrado que tenía la capacidad de poder hacerlo y había demostrado obviamente mayor sabiduría que todos los ancianos por el hecho de ser el único que pudo interpretar los sueños del rey eso es muy significativo por el hecho de que el señor Jesús usando la parábola del mayordomo fiel y justo pronuncia una bienaventuranza y se nos dice que ese fiel mayordomo hace las cosas a su hora y con tiempo y cuando viene el señor lo encuentra haciendo así y entonces se pronuncia la bienaventuranza José no perdió su tiempo con 30 años él había sido elevado a la máximo cargo que él jamás podía tener como ser humano inmediatamente después de faraón él era y tenía 30 años así que usó su tiempo sabiamente por eso también se le considera un fiel mayor de uno hacía las cosas a su tiempo el don del tiempo lo dominaba usaba toda oportunidad para alcanzar conocimiento tenía el don del servicio estaba dispuesto a poner siempre práctica lo que contenía lo que poseía y además de eso hacerlo en beneficio de los demás sin interés un carácter semejante es es Daniel ¿verdad? él también por ser obediente a su señor y por tener la temperancia por resistir la tentación él también finalmente dice que terminaron diez veces más sabios que todos los sabios a Babilonia que también fue una civilización inmensa y una civilización muy desarrollada en la ciencia entendemos que la ciencia del señor y la dedicación al señor prácticamente desarrolla nuestra mente fue interesante la visita que yo hice en Perú la última vez varios hermanos me dijeron que las hijas de los pastores nuestros son los mejores estudiantes en la en la escuela tienen las mejores notas algunos de ellos que terminaron hasta la universidad terminaron con los mejores grados de sus clases todo eso es una bendición que tenemos aquí en la lección también y todos nosotros si podemos alcanzarlo si dedicamos nuestra vida al señor pero que contraste pensando a a la desgracia que José tenía en su propia casa imagínense que que hombre tan inteligente que hombre tan con tantos dones que bendición traía este hombre a toda la gente donde él fue y sus propios hermanos lo vendieron como esclavo que que contraste increíble muchas veces uno puede pensar que bueno también la verdad que tenemos mucha gente no la aprecia no la usa la abandona la vende por los pecados por las cosas del mundo y en realidad eso es la riqueza más grande que podemos tener eso es la riqueza que usó José y por usarla por apreciarla se levantó en una una altura que solo Dios podía hacerlo en la última pregunta siete tenemos la pregunta prácticamente cuántos se beneficiaron por las reservas preparadas fue solo Egipto que fue beneficiado o también otras naciones otra gente que fueron heredentor de este país las sagradas escrituras nos informan que hubo hambre en toda la tierra no solamente en Egipto se declaró esa gran sequía que hizo realmente la producción de cereal perecer sino también en todas las áreas límites a Egipto conocemos que hubo una gran hambruna por causa de la sequía en el norte de África en ese periodo de tiempo en Egipto mismo y también en Canaán lo sabemos era un territorio bajo el control del imperio egipcio y sabemos que los hermanos de José llegaron a Egipto enviados por su padre donde se había también recibido la noticia que allí sí se podía comprar por las edades escrituras sabemos que ellos llegaron aproximadamente en el segundo año del hambre y es cuando José les dice bueno ya han pasado dos años pero todavía quedan cinco así que ahora transferíos para que yo pueda garantizar el cuidado de vosotros eso quiere decir que realmente la extensión fue muy amplia fue parte del continente africano el área norte y también fue el territorio que hoy conocemos como Israel Asiria Jordania y Palestina fue una extensión relativamente importante y el señor proveyó por medio de este instrumento en sus manos para que fuera de bendición gracias podemos hacer un paralelo espiritual también y decir que así como en el tempo de José tenían siete años de abundancia y después vinieron años de hambre y de sequía de una forma espiritual podemos decir que hoy tenemos la bendición del señor tenemos la abundancia espiritual tenemos comida suficiente tenemos la biblia los testimonios tenemos todas las facilidades posibles para estudiar para aprender más de su palabra de su voluntad pero sabemos también que va a venir el día el día el día de dificultades el día de oscuridad de persecución el día de de mucha amargura y que importante es apreciar el tiempo ahora apreciar la verdad ahora y apurarnos juntar esta comida espiritual guardarla para los días de hambre para los días de dificultades me recuerdo en Rusia cuando fue el tiempo de la persecución del comunismo todos los niños debían aprender de memoria versículos bíblicos y todos los miembros de la iglesia debían conocer pedazos grandes capítulos enteros de la biblia de memoria y eso lo hicían con un propósito porque sabían que en un día toda la literatura va a ser confiscada la biblia también entonces si tenemos todo por memoria memorizados los textos entonces uno podía repetirlo y repetirlo en su memoria de una forma invisible para los enemigos y eso fue una forma de almacenar la comida que Dios nos da memorizar versículos y textos eso es algo que está recomendado por espíritu de profecía también pero no solo eso experiencias memorias de las experiencias de los milagros que Dios hizo con nosotros todo eso predicar el evangelio todo eso son experiencias únicas que nosotros necesitamos hoy para acumular más el espíritu del señor y acumular más fuerza que mañana vamos a necesitarla querido hermano y querida hermana que Dios te bendiga especialmente para los jóvenes esta lección es preciosa no pierdes tu tiempo dedícate al señor toma tu tiempo a estudiar su palabra almacena la comida espiritual que tenemos úsala desarrolla los dones que tienes no pierdes el tiempo con cosas que no tiene valor dedica tu vida al señor porque esto garantiza un éxito no sólo en este mundo pero en la vida eterna amén